Salón, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisagid Ministry, Ministerios Casa Olí, un ministerio familiar de Dios para las familias del pueblo de Dios. Soy Javier Bacallado, compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las Santas Escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo. Porción en hebreo se conoce como Parachá, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, lo cual permite disfrutar en un año de toda la Torah, de las instrucciones del Creador. Estamos disfrutando del quinto libro de Moisés, el último libro del Pentateuco, el libro conocido por su nombre en griego como Deuteronomio, lo cual significa segunda ley. Nombre dado por ser un repaso de las leyes dadas al pueblo de Dios en manos de Moisés en el monte Sinaí. Pero es en su nombre en hebreo donde percibimos su mayor revelación, entendiendo que las escrituras de la palabra del Creador fueron comunicadas a su pueblo en hebreo, idioma que da el nombre de Debarim. A este maravilloso libro, lo cual significa palabras, y es que este muy preciado libro de las Santas Escrituras es un discurso precioso de Moisés, hombre humilde y ejemplar siervo de Dios, quien a sus 120 años de edad se encuentra a cinco semanas de partir el reposo eterno con el Creador. Su mayor interés en ese momento es el de asegurar que esa nueva generación que creció en el desierto entendiera y nunca olvidara todo lo acontecido con sus padres que fallecieron en el tránsito a la tierra santa prometida por sus rebeliones y mal proceder, siempre distante del resguardo de las instrucciones del Creador. La porción de estudio, la paracha, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras, a estudiar este próximo Shabbat, este santo día de reposo, son las comprendidas en el capítulo 33 y 34 de este libro de Deuteronomio. Su nombre en hebreo es Besot Haverajá, lo cual significa, y esta es la bendición. Antes de iniciar en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual Dios nos bendice, para iluminar nuestro camino y resguardarnos de todo mal y peligro, debemos entender que Dios tiene un solo pueblo. En ningún espacio de la Santa Escritura se menciona religión alguna, si habla es de Israel, nosotros somos parte de ese pueblo. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40, el Señor nos dice, Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta, así me respetarán siempre, y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré, haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. En Jeremías 50, versículo 5, se complementa y dice, Vendrá y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidará. Las reseñas son claras. El Señor tiene un pueblo, nosotros tenemos un Dios y estamos adheridos en un pacto que durará para siempre. Un pacto eterno. Señores, Dios no se contradice. Dios es el mismo desde el inicio, el Dios de hoy, y el Dios que ya se encuentra en esos capítulos de revelaciones y apocalipsis, esperando para que todo cuanto ha dicho en sus palabras, acontezca. No es un Dios que hoy decide algo y mañana cambia de parecer. Tenemos un solo pacto y es este hermosísimo libro, que son sus santas instrucciones, conocido en griego como Biblia, que es el nombre que se le da en griego, y un nombre mucho más revelador, el que se le da en hebreo, Torah, que significa instrucciones. Es la luz del Señor para poder transitar en este mundo sin tropezarnos, sin hacerle daño a nadie, con condiciones claramente establecidas de cómo el Señor desea ser amado, cómo debemos amar a nuestro prójimo y cómo esto será absoluta bendición para nuestra vida. De Barín es ese hermoso libro que nos trae las palabras, un repaso de las palabras del Señor en el corazón y boca de Moisés. Esta relación hermosa también tiene un anillo de compromiso y es el Shabbat, es ese santo día de reposo, ese templo único en el tiempo donde el Señor nos ha dicho desde el principio, en seis días harás toda tu labor, más el séptimo día es día de reposo en el Señor. El Señor no necesitaba reposar sin duda alguna, es Dios. Sin embargo, como buen Padre nos da su ejemplo y nos dice, es en este día y no en otro, todos los días me pueden amar, todos los días son de relación hermosísima conmigo, pero en este día el Señor nos promete que habrá una conexión especial con Él, con su esencia, una conexión especial a través de sus santas escrituras. Por eso, y no en otro día, en el día de reposo nos deseamos un Shabbat Shalom, que es en hebreo, la paz en el reposo del Señor, una paz única que solamente nos puede brindar Él. Vemos en Isaías, capítulo 56, del versículo 1 al 8, como nos dice, Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo el Shabbat y aparta sus manos de hacer todo mal. El extranjero que sigue al Señor, dice el Señor, guarda mis días de reposo, los Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Puede existir algo que un mejor nombre que de un hijo y de una hija? Pues sí, ese es el nombre que nos ofrece el Señor, con adherirnos a su pacto, con tenerle como Dios. El Señor deja claro en sus escrituras, como hemos leído ahora, que esto no está hecho como se le ha hecho creer a las personas, para una porción del pueblo de Dios, para los hermanos mayores de la fe, los descendientes de la tribu de Judá, los hermanos judíos. No, ellos son parte de esas doce tribus descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos, si no tenemos esa bendición de ser descendientes directos, porque no lo sabemos, otros tienen la bendición de saberlo, también somos llamados a disfrutar de esta bendición. Cuando el Señor nos dice, los extranjeros, todos aquellos que no pertenezcamos a la descendencia directa, que guardemos el pacto, que gocemos el día de reposo y que tengamos al único Dios, al Dios del pueblo de Israel como Dios nuestro, somos considerados Israel. Más claro, imposible. Entendiendo esto, podemos disfrutar de una mejor forma todo lo que registra este hermoso libro, esta hermosa forma del Señor manifestarse en nuestras vidas, esta luz, esta agua de vida, esta constitución del pueblo del Señor, estos preceptos que nos permiten transitar en este mundo obrando de la forma correcta, pudiendo cuidar nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. Porque esa es la intención del Señor cuando nos obsequia a través de Moisés, cada hermoso libro que guarda sus instrucciones con historias de personajes de carne y hueso como nosotros, que cayeron, que tropezaron, que sucumbieron ante el mundo y cómo el Señor los sujeta con su amor y una y otra vez da oportunidades para, con sus instrucciones, robustecer nuestras almas, nuestros corazones y poder vivir en santidad. Y entendemos que santidad no es perfección, santidad es vivir apartados para el Señor, tener un corazón dispuesto a obedecer, a seguirle como lo hizo Moisés, un siervo ejemplar del Señor, quien en este hermoso espacio de estudio ya se encuentra a una distancia muy corta de partir con el Señor en el reposo eterno y hasta el último momento sorprendiendo con esa devoción a ser ese fiel siervo del Señor, a llevar su palabra, a buscar cuidar a su pueblo como Dios se lo encomendó, como en ese último momento les recuerda que el Señor siempre les va a acompañar, que el Señor siempre les va a bendecir, que el Señor en su amor da libertad absoluta de vivir en la luz o vivir en la oscuridad, de vivir con dirección y propósito en las bendiciones o vivir en una mala dirección, conocido como maldiciones, en una oscuridad donde nos haremos daño, le haremos daño a todo el mundo, donde tendremos cualquier cantidad de calamidades, donde no podremos sostener a nuestras familias porque no tenemos un buen asedero, no tenemos la palabra del Señor para robustecer el espíritu, el alma, los sentimientos, la relación con cada uno de los miembros de nuestra familia, de nuestro entorno, bien sea laboral, bien sea de convivencia, la palabra del Señor lo es todo y Moisés hasta el último momento se dedica a decirle al pueblo del Señor, a Israel, a nosotros, que tenemos al alcance de vivir en bendición, que no le demos la espalda al Señor, el Señor nunca nos da la espalda, todo cuanto nos acontece en nuestras vidas, no es sino el no tener la dirección correcta, todo cuanto nos acontece es no vivir adheridos, abrazados, sujetos a las bendiciones que el Señor nos ofrece a través de su palabra. nos encontramos en este espacio que estamos estudiando, esta última porción, la porción número 54, como Moisés en unas excelentes condiciones de 120 años, como dice Deuteronomio en su capítulo 34, versículo 7, gozaba de buena vista y mantenía todo su vigor, que hermoso cuando uno puede leer esto y darse cuenta que esas son las condiciones que el Señor te ofrece cuando vives fiel a su palabra, no tener una vejez atropellada, menoscabada, sin salud, con un deterioro, sino lleno de vigor, con plenitud en su vista, con todos sus sentidos y sus nociones a cabalidad. No hay nada más hermoso que esto y podemos ver cómo nos da esa clara referencia, cómo hasta ese último momento en que el Señor ya lo llama para que suba al monte Nebo y se encuentre con él y tenga el descanso eterno, cómo Moisés, su último aliento, lo sigue dedicando al pueblo del Señor y en esta ocasión, como dice, cómo se llama esta porción, besó a Berajá y esta es la bendición, Moisés bendice a cada uno de los grupos de esas familias, haciendo una reseña hermosísima en cada una de sus bendiciones según las características y cualidades de cada uno de estos grupos de familia que son los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, esas doce tribus de Israel y cómo bendice a todo el pueblo del Señor haciendo una reseña importante que la podemos ver en Deuteronomio capítulo 33, versículo 3, cuánto ama a su pueblo, a sus santos que están en sus manos, ellos siguieron tus pasos, oh Señor, y recibieron todas las instrucciones de ti y vemos más adelante en el mismo capítulo 33, en los versículos 28 y 29, cómo Moisés le dice al pueblo que a todos aquellos que aman al Señor tendrán esa reciprocidad, sentirán la reciprocidad que te brinda el Eterno al ser fieles a su palabra, a sus santos, y entendemos ahora claramente que el santo no es ser perfecto, sino tener esa disposición de corazón para amar al Señor, para ser fieles a su palabra, porque esa es la única forma de demostrar el amor al Eterno, siendo fieles a su palabra, obedientes, cómo vivir en esa santidad nos mantiene sujetos a su amor, nos permite caminar con Él de la mano, dependiendo de sus instrucciones, y esto nos lleva a vivir confiados en tranquilidad y gozo que el Señor nos promete a través de los labios y estas palabras de Moisés que nunca nos faltará provisión alguna, nunca le faltará pan ni vino, pues Dios regará permanentemente sus campos. Pichoso tú, Israel, nosotros, el pueblo de Dios, a quien el Señor ha rescatado y protege y constantemente ayuda, no podríamos tener mejor defensa, como lo dicen estas palabras, donde humillará a todo aquel que trate de hacernos algún tipo de daño, a todos nuestros enemigos y los pondrá bajo nuestros pies. Qué hermosas palabras con las cuales Moisés, precioso y muy apreciado siervo de Dios, se despide. Como dice ese Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Qué hermoso, qué momento tan especial, un momento agridulce, porque, como dice Deuteronomio 34, versículo 8, el pueblo lloró a Moisés por 30 días, pero sabemos los que conocemos la palabra del Señor que no hay momento que más deberíamos anhelar que ese momento de encuentro con el Eterno, cuando hemos tenido una vida en santidad, una vida apartada para el Señor, guardándonos en su palabra, teniendo este hermosísimo referencial en este libro, como se le conoce en griego, como Biblia, con una mejor reseña en el hebreo, como se le conoce como Torah, que son instrucciones, que son instrucciones para caminar en bendición, para caminar en la luz que provee el Señor a través de cada una de sus palabras, a través de cada una de las vivencias de todos los personajes que forman parte de todas las santas escrituras, hombres y mujeres de carne y hueso, con sentimientos igual que los nuestros, que tropezaron, que sucumbieron ante el mundo y erraron en alguna oportunidad y se desviaron del camino de santidad, de ese camino que Dios, donde Dios nos aparta a través del resguardo y protección de sus santas escrituras. Qué hermoso poder ver un hermosísimo ejemplo en la vida de Moisés, esa nobleza, ese carácter que le permitió tener una relación tan hermosa con el Eterno. Estamos todos invitados a tener ese bellísimo referencial, un referencial tan bello como el que nos dio nuestro Mesías, Yeshua. Un Mesías que nació de un vientre judío donde todas las sectas, cultos y religiones inventados por el hombre, sostenidos en el tiempo, los cuales hoy atropellan la palabra del Señor a un punto que solamente toman lo que creen conveniencia y desechan como que si quedó anulado, quedó caduco algún espacio del libro del Señor. Ustedes creen que el Señor en sus santas escrituras puede tener algún espacio que merezca ser llamado antiguo testamento, así como que esto ya no sirve, reemplazado por un nuevo pacto llamado Nuevo Testamento que no es otra cosa sino que la vida de nuestro Mesías en la plenitud de la presencia del Creador del mundo en su corazón, cuerpo y alma con un propósito profetizado desde el inicio que tenía que ser el mismo Señor hecho hombre que nos pudiera redimir de todas nuestras faltas permanentes y sostenidas en el tiempo clavando todas nuestras deudas en el madero muriendo y pagando con sangre por nuestra libertad esa libertad del mundo del pecado del mundo de la oscuridad para darnos la gracia y gloria de poder vivir con el Señor permanentemente en nuestros corazones y nuestras almas sujetos a la bendición de sus palabras que hermoso es poder tener la revelación de no dejarnos manipular por cultos ni religiones sino sujetarnos a las palabras nadie puede contra esto somos un pueblo no hay religiones no hay cultos no hay secta tenemos la bendición de tener acceso a esto de tener acceso hoy a través de todos los medios de internet de poder revisar la historia de ver lo que está mal lo que está bien y sustentarlo con la bendición de cada invitación que nos hace el Señor en cada Shabbat a reposarnos en su palabra a aprenderlo más porque solamente aprendiendo al Señor se le puede amar a plenitud solamente cuando tú amas cuando tú te apartas para vivir a plenitud el gozo y la satisfacción de vivir en la palabra de Dios que ahora entendemos que a eso se refiere cuando se habla de santo de santidad solamente se puede estrechar esa relación y solamente se puede vivir con el brillo y el candor que nos da el Señor los hermanos mayores de la fe cada vez que concluyen para empezar nuevamente el ciclo de las santas escrituras el estudio concluyen con unas palabras hermosísimas en hebreo que significa sé fuerte sé fuerte y que nos fortalezcamos que nos fortalezcamos en nuestra fe en nuestro amor a la palabra de Dios a esa relación que el Señor nos invita a sostener con Él día a día con el beneficio de sus bendiciones que será extendido como dice su palabra como dicen sus promesas a todos nuestros descendientes y a todo nuestro entorno que la paz incomparable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones Shalom el Padre Eterno se va a ser el Padre Eterno